Navidad de Esperanza Primer día El cielo estrellado Hermanos y hermanas, qué bueno que estamos todos aquí. Empezamos nuestro camino hacia la Navidad 2020. Este COVID-19, que nos ha acompañado todo el año, de alguna manera influirá también en la celebración de la próxima Navidad. Algunas cosas deberán cambiar, pero no podrá impedir que, como familia, nos dispongamos a entrar más profundamente en el misterio de Navidad. Que nuestra familia sea la casa de espera que acoge a Jesús. Del Libro de la Sabiduría Un silencio sereno lo envolvía todo, y al meditar la noche, su carrera, tu palabra todopoderosa se abalanzó como paladín inexorable, desde el trono real de los cielos al país condenado. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Nos dice el Papa Francisco, en su carta, Admirable Signo. Me gustaría repasar los diversos signos del Belén nacimiento de Cebre, para comprender el significado que llevan consigo. En primer lugar, representamos el contexto del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Lo hacemos así, no solo por fidelidad a los relatos evangélicos, sino también por el significado que tiene. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas. Pues bien, incluso en esos instantes, Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia. Para responder a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz donde hay oscuridad, e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Oramos con el cántico La noche es tiempo de salvación De noche, por tres veces oyó Samuel su nombre. De noche, eran los sueños tu lengua más profunda La noche es tiempo de salvación De noche, en un pesebre nacía tu palabra De noche, lo anunciaron el ángel y la estrella La noche es tiempo de salvación La noche fue testigo de Cristo en el sepulcro La noche, vio la gloria de su resurrección La noche es tiempo de salvación De noche, esperaremos tu vuelta repentina Y encontrarás a punto la luz de nuestra lámpara La noche es tiempo de salvación Amén Navidad de esperanza Navidad de esperanza es un espacio producido por el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno Un aporte de Volar Comunicaciones para estas fiestas navideñas La noche es tiempo de salvación La noche es tiempo de salvación La noche es tiempo de salvación